Si no se cumplen con esas garantías procesales, con justicia y con legalidad, estaríamos frente a una falta de mecanismos de control sobre las acciones del gobierno. Estaríamos en una situación en donde la confianza en las instituciones estaría totalmente socavada y también estaría desestabilizada, debilitada la estructura misma de un Estado de Derecho donde la ley tiene que ser el fundamento y además tiene que ser la ley el límite al poder estatal.